La Palabra del Señor La Palabra del Señor La Palabra del Señor Y da a tus siervos valentía para anunciar tu Palabra Mientras tu brazo realiza curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús Entonces aquí queridos hermanos nos encontramos ya con las primeras pruebas de la vida cristiana Ser cristiano queridos hermanos no es como tantos por ahí predican el evangelio de la prosperidad No, el evangelio de Jesucristo es un evangelio de lucha, de empeño en la construcción del reino de Dios Aquí la Palabra del Señor es la que tiene que ser anunciada Solamente la Palabra de Dios es la que puede cambiar el corazón del hombre Y eso quiere decir construir el reino de Dios Eso quiere decir que Dios es lo primordial Dios es el centro de nuestra propia historia y el centro de nuestra propia vida Y así es lo que nosotros encontramos en el día a día en nuestro mundo, en nuestra sociedad Para que tengamos la fuerza necesaria, para que tengamos sobre todo la presencia de Dios y de su Espíritu Y podamos evangelizar sin miedo, sin pelos en la lengua Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén Amén